En Suecia, la enseñanza digital se ha convertido en la norma, pero recientes estudios han mostrado una preocupante disminución en la comprensión de lectura y vocabulario entre los jóvenes. Frente a esto, el país nórdico ha decidido reintroducir los libros de texto en las aulas. El Instituto Karolinska de Suecia ha respaldado la necesidad de este cambio, enfatizando que las herramientas digitales están perjudicando el aprendizaje. Así, los estudiantes suecos volverán a la lectura tradicional para fortalecer sus habilidades y conocimientos. Tras realizar pruebas, los resultados mostraron una disminución en el rendimiento de los estudiantes, especialmente en la comprensión de textos. Algunos alumnos no saben cómo usar un índice o mantener su atención en la lectura. Aunque Suecia tiene un promedio superior en capacidad de lectura comparado con otros países europeos, ha experimentado una caída en los resultados del Estudio Internacional de Progreso de Alfabetización Lectora entre 2016 y 2021. El Ministerio de Educación Sueco ha optado por un retorno a lo básico, libros de texto impresos y la guía de los docentes. Esta medida busca equilibrar el acceso digital con una base sólida en la lectura tradicional. El cambio hacia el uso de libros impresos ha sido recibido con entusiasmo y curiosidad por algunos estudiantes, quienes ven en esta medida una oportunidad para ampliar sus horizontes de conocimiento y mejorar sus habilidades. Suecia ha dado un paso significativo hacia la recuperación de las habilidades de lectura y comprensión entre los jóvenes, destacando que, en ocasiones, lo convencional sigue siendo la alternativa más efectiva para aprender.